Música Nosotros retomamos aquí en Panorama 5D, tenemos un invitado de lujo y también un tema sumamente importante que tenemos que ponernos felices, se vienen novedades en cuanto a la medicina acá en nuestro país ya por supuesto vamos a hablar justamente acerca de la presentación de los avances de este centro médico Yerovía en asociación ya con el Mount Sinai, ya The Health System of New York, ya lo decimos mejor así que le presentamos al doctor Manuel Ferreira quien ya nos está acompañando, bienvenido doctor gracias por estar con nosotros para poder comentarnos un poquitito más acerca de esta buenísima noticia que ya nos está trayendo aquí en el país Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, bueno sí, esperemos que esto se concrete muy rápidamente De verdad tenemos básicamente pequeña información acerca de toda la mega infraestructura que se va a formar aquí en nuestro país, vamos a tener, bueno mínimamente 200 camas, la verdad, es lo que se maneja en cuanto a lo que es internación y quiero que nos comente un poquitito las diferentes especialidades que vamos a tener, obviamente con las que vamos a contar en cuanto a este fantástico proyecto que así como usted dice, esperemos que se concrete Bueno, antes que nada, este es un proyecto, es lo que se llama un hospital de tercer nivel un hospital de tercer nivel es un hospital que tiene todas las especialidades pero obviamente hace su foco en algunas áreas para hacer esto se hizo un profundo estudio de la salud en Paraguay un estudio epidemiológico donde básicamente tocamos los temas que más afectan a los paraguayos que en general son temas muy similares a los de otros países del mundo el tema oncológico y el tema cardiológico como los dos temas centrales del hospital y después también algunos temas como el tema de diabetes la población paraguaya tiene 10% de prevalencia de diabetes en una población muy joven según ese estudio y el otro tema también es todo lo que está vinculado a la salud de la mujer y maternidad en general que son los temas donde hace foco eso no quiere decir que vos no tengas también un área de traumatología o de oftalmología temas que no están precisamente dentro de ese foco principal básicamente el hospital es una inversión que oscila entre 230 y 250 millones de dólares en general es un centro médico con alrededor de 45 mil metros cuadrados hoy estamos hablando de 190 camas con una probabilidad de expansión a 240 camas en total y es una salud es interesante ver cómo se piensa la salud en otros lugares y voy a tratar de ponerlo yo soy economista así que es muy importante aclarar este punto claro entonces es muy importante tener en cuenta cómo se piensa la salud en otros lugares porque esto juega un rol importante voy a poner un ejemplo en el Mount Sinai de Nueva York que involucra a 8 hospitales y alrededor de 7 mil médicos en total hay todos los meses perdón, todas las semanas los lunes de mañana una reunión de lo que se llama el Tumor Board el Tumor Board es digamos el directorio de tumores ¿quiénes se reúnen ahí? se reúnen todos los cirujanos oncológicos que hay en la red hoy los cirujanos oncológicos que hay en la red son más o menos tengo entendido que alrededor de 50 y cada uno presenta la operación que va a hacer esa semana o las operaciones que va a hacer entonces dice yo tengo que traerle un tumor a Juan Pérez o a María González ¿verdad? de de tal parte de tal parte de tal tema y el procedimiento que voy a usar es esto y los otros 50 médicos opinan sobre ese procedimiento entonces obviamente no es el médico solamente que tiene que tomar la decisión a veces son casos complejos y uno está compartiendo el conocimiento de todo el staff médico ¿verdad? la gente del centro médico de Yerobia se va a poder sumar a este tumor board entonces nosotros hoy una persona enferma de cáncer en Paraguay con la necesidad de una intervención quirúrgica sobre algún punto determinado no va a hacer solamente lo que cree que tiene que hacer sino va a tener una consulta directa con un especialista del séptimo centro o el considerado número 7 hoy en la salud en el mundo entonces obviamente esto es una sobre todo yo que soy economista seguramente la gente que no está en la profesión médica piensa lo mismo o sea es lo que es tener en tu enfermedad o tener la seguridad de que en tu enfermedad están opinando sobre tu caso no sobre un caso genérico gente de de primer nivel a nivel mundial ¿verdad? esto es lo que lo que se viene a ofrecer o sea traer una medicina de nivel americano al Paraguay esa es la idea básicamente es sumamente importante lo que está mencionando doctor yo creo que al tener a varios profesionales hablando dialogando enriqueciéndose en cuanto a opiniones mejorando inclusive el resultado que puede llegar a tener ese paciente es algo impensado normalmente las personas dicen no acá en Paraguay esto que no vamos a conseguir el mismo resultado que por ejemplo en Nueva York en los Estados Unidos en el Brasil pero vamos a tener la oportunidad de disfrutar del primer nivel acá en nuestro país con una junta junta médica que pueda analizar y pueda dar más y más proyecciones importantes en cuanto a la salud de la otra persona eso es algo enorme doctor yo le consulto ¿cuándo estaría arrancando este proyecto y cuánto tiempo más? sabemos que es complicado eso pero por lo menos estipulando cuánto tiempo estaríamos disfrutando y cómo arrancó esta iniciativa de poder estar hablando esta tardecita ya en transición como se dice con la noche de este tema bueno te voy a contar más o menos cuál es cuál es la proyección de tiempo obviamente estas cosas tienen su ajuste nosotros tenemos acordado con con el con el aún sin ahí tenemos acordado un cierre financiero lo que se llama el día efectivo le dicen le dicen en el contrato ¿verdad? para el 30 de septiembre el hospital tiene a grandes rasgos tres temas ¿verdad? o tenemos que cerrar básicamente tres temas uno es la construcción toda la parte de obras civiles digamos tenemos que cerrar todo lo que es relacionado a equipamiento médico que es un segundo aspecto y después viene todo el resto de los temas ¿cuáles son todo el resto de los temas? y en breve palabra son toda la parte de de entrenamiento del personal acá ahí se va a gastar antes de la apertura del hospital 12 millones de dólares en entrenamiento de personal médico gente que va a venir de allá para hacer entrenamiento a la gente contratada y gente de acá que se va a ir allá para recibir entrenamiento claro en algunos temas todo lo que es mobiliario ¿verdad? porque hay mucho mobiliario en el se está hablando más o menos de que el hospital va a tener alrededor de 12 mil equipos electrónicos ¿verdad? lo cual es una cuestión importante en fin y gastos preoperativos generales eso es lo que involucra entonces son estas tres partes nosotros tenemos que tener el cierre básicamente para la parte de construcción y para la parte de todo el resto digamos ¿verdad? para el 30 de septiembre por lo menos ese es el objetivo que nos estamos poniendo posiblemente días más días menos tengamos eso estamos avanzando en ese proceso la parte de equipamiento médico tarda un poco más y tarda un poco más por la sencilla razón de que voy a poner un ejemplo vos compras la máquina XR27 pero el hospital va a tardar tres años en construirse puede ser que en ese proceso de tres años te salga la XR28 entonces no podés especificar en un contrato exactamente cuál va a ser el tipo de equipamiento puntualmente que va a tener cada sala etc entonces eso tarda un poco más a partir del día siguiente del día efectivo nosotros empezamos el proceso ya de apertura de un seguro médico ese seguro médico va a tener va a tener una cobertura general nosotros tenemos las posibilidades de tener coberturas también en Nueva York con una factura paraguaya pero lo cual es una es una novedad en el mercado que se tiene por lo menos esto obviamente se va a empezar a diseñar la idea es que en el primer trimestre por lo menos del año 2023 ya podamos tener en el mercado ya un seguro médico accesible para la gente que originalmente va a operar con la infraestructura local o con un dependiendo dependiendo de la cobertura con una cobertura internacional y después ya va a tener una cobertura dentro del hospital terminado el tiempo de duración te digo más o menos está en tres años más o menos el tiempo de construcción pero nosotros inmediatamente al día siguiente del día efectivo ya podemos empezar a usar la marca ya podemos también empezar a empezar a tener empezar a hacer movimientos de tierra empezar básicamente a trabajar sobre el local así que esta más o menos es la expectativa y vos me preguntabas cómo surge esto y es interesante mi socio que está trabajando con esto que es Fernando Lery que es un empresario conocido en estos temas se quiso meter en el tema se interesó por meterse en el tema de salud yo entré más tarde al proyecto y básicamente él contrata una empresa española que es la que hace el estudio epidemiológico de Paraguay a partir de ese estudio y a través de esa empresa él se vincula con el doctor Valentín Fuster el doctor Valentín Fuster es uno de los cardiólogos más importantes del mundo es el único cardiólogo en el mundo que tiene los cuatro premios otorgados por sociedades de cardiología a nivel mundial y él es el director del centro de cardiología de Mount Sinai el doctor Valentín Fuster que dicen que está en la lista para el Nobel en medicina le contacta a la gente con a Fernando Lery y le contacta con la gente del Mount Sinai y ahí se firma el primer acuerdo en el año 2017 si mal no recuerdo se firma el primer acuerdo que es un acuerdo de investigación donde básicamente Mount Sinai International que es el brazo internacional de Mount Sinai decide explorar la posibilidad de hacer un hospital de Paraguay y es un estudio que dura más o menos tres años bastante caro ese proceso en ese proceso de tres años Fernando me invita a mí a formar parte del proyecto y se firma el acuerdo definitivo obviamente acá tuvimos la pandemia en el medio yo no sé si la gente tal vez recuerde que cuando se mostraban los inicios de la pandemia en la ciudad de Nueva York se veía al centro al parque cubierto con unas carpas esas carpas eran del Mount Sinai el Mount Sinai es el que más gente con COVID atendió en la ciudad de Nueva York que es una de las ciudades más grandes del mundo o sea atendió en realidad a un número muy importante de gente obviamente el proceso se queda frenado durante ese durante ese tiempo y bueno y ahora que ya estamos más no digo curados pero más acostumbrados por lo menos a la pandemia ya muy vacunados sobre este tema entonces estamos retomando nuevamente con fuerza este tema para poder empujarlo y llevarlo a su concreción final qué gusto escuchar este relato sumamente positivo doctor alentador para tantas personas que dicen bueno finalmente vamos a tener en Paraguay medicina pero de nivel internacional con profesionales que van a estar por supuesto aportando muchísimo y un equipo enorme no solamente de médicos sino que también usted haciendo ese aporte tan importante ya en cuanto a lo que son los números porque bueno su presencia también es sumamente importante en este proyecto porque toca una parte muy sensible los números finos y todo lo que va de más doctora así que nosotros esto recién está arrancando y por supuesto vamos a estar requiriendo su presencia para poder ir hablando acerca de los avances porque bueno en septiembre se da algo muy importante pero de ahí ya vamos a estar embarcándonos a las diferentes etapas venideras de este proyecto fantástico así que doctor nosotros agradecemos su presencia lastimosamente en tiempo en televisión ustedes saben muy bien como es no hace falta que yo les esté explicando a premia pero aquí lo comprometo de toda la teleaudiencia de que pueda pasar casi casi periódicamente a partir de septiembre para ir comentándonos los avances de esto no incluso vamos a tener actualizaciones previas al mes de septiembre donde ahora tenemos en breve lo vamos a presentar también en sociedad al director médico del proyecto de un médico paraguayo de mucha reputación vamos a empezar a pensar a mostrar también los avances que se están haciendo en el área del llamado concurso para las empresas que van a participar en la construcción así que creo que van a haber muchas informaciones en breve totalmente mucho movimiento telúrico entonces literal vamos a tener gracias doctor por su presencia no un gusto muchas gracias a vos y un saludo a toda la teleaudiencia de cinco días ahí estuvimos conversando muy amenamente con el doctor Manuel Ferreira hablando un poquitito acerca de los avances de este centro médico Yerovia ya en asociación con el Mount Sinai Health System of New York que ya vamos a tener próximamente con toda esa infraestructura en nuestro país para dar atención nosotros de esta manera estamos haciendo el cierre del espacio no sin antes por supuesto para todas las marcas que están del otro lado tenemos que mencionarte que tenés que tener presente a Estornia si querés darle visibilidad a todos los emprendimientos que vos soñaste con Estornia medimos identificamos analizamos los intereses hábitos y necesidades de los consumidores conectando así tu marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor somos especialistas somos contenidos somos innovaciones somos Estornia comunicación estratégica puedes comunicarte con nosotros a través del 09813 946 663 o si no directamente también lo podés hacer a través de estornial o bien arroba 5 días punto com punto py hacemos el cierre muchas gracias por estar con nosotros del otro lado nos encontramos en Panorama 5D en una próxima edición hasta luego ¡Gracias!